Otro corrido que escuchan Es para el amigo Aarón, nacido en Valle Rosario Viene de una cuna humilde, de los Sainz originarios Lo conocí desde niño, su padre un hombre formal Andaba siempre con él, me refiero a Carmen Sainz En los trabajos del campo, juntos siempre habían de andar En el año ochenta y cinco Se fue para el otro lado Llegó por primera vez, al California mentado Y ahí se fue a Lobotecas, y en Guayomín se ha quedado Y de tanto batallar, se le compuso su barco Él nunca se imaginó, llegar a volar tan alto Con la bendición del cielo, lo que tengo lo comparto Él siempre lleva en su mente, y nunca podrá olvidarla Con gran cariño recuerda, su madrecita adorada Que Dios la tenga en el cielo, y aquí siente su mirada Él se lo agradece a Dios Por todo lo que le ha dado No tiene con qué pagarle, todo lo que le ha brindado Para triunfar en la vida, él tiene todo ganado Ya me despido señores Ya me voy a retirar Voy pa' Valle de Rosario, esa tierra de Aaronsa Y que toquen mi corrido, los alegres del arroyo